que tienes dos cámaras a tu servicio no poses tanto Navarro vamos a poner el examen se ha subido a la silla no te corras que días el examen entonces y el que no tenemos que hacer 27 pues nada recuperación de que temas Flory tiene que hacer recuperación y ahora se va a comer una hostia ya estoy bien madre mía no en serio como se mueve es que no se ha tirado no me cae 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 no me cae